Bienvenidos al programa XLII de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Hola, bienvenidos a un programa especial, y digo especial porque es un programa ambiental, porque no tenemos micrófonos para cada quien, sino pusimos un grabador en el centro, y estamos grabando así como se hacía antes, con una grabadorcita en el centro, y se van a dar cuenta porque se escucha todo alrededor. Nos alocamos. Pues vamos a comenzar y como siempre vamos a presentar a los conversos que están aquí juntos en la mesa. En primer lugar está JJ. Hola. Aarón. Hola, hola. Benjamín. Hola, hola. Axel. Aloha. Isaac. Hawái. Benin. Ey. Y Sergio. Hola. Y Josué. Hola a todos. Mi nombre es Ibert Cruz, y pues vamos a arrancar el día de hoy. Simplemente vamos a estar platicando acerca de nuestras impresiones, o lo que más recordamos, lo que más nos impactó en el Retiro de Hombres 2015, que tuvimos el fin de semana. Y pues, ¿quién quiere arrancar? ¿Qué recuerdan de las conferencias? ¿Algo que Dios les haya mostrado? ¿Algo que haya sido de alguna manera impactante, o que ellas puedan resaltar de lo que vimos el fin de semana? Además de los ronquidos de Genaro. Que fueron impactantes. O de sus gustos musicales. A mí me impactó eso, que le gustara a Paulito Ruiz, la verdad. Además de eso, además de eso. Tema recurrente del orgullo, ¿no? Bueno, el orgullo. El orgullo fue un tema recurrente, ¿no? Que además, el orgullo en contraste con la debilidad, ¿no? Exacto. Como Dios obra en nuestra debilidad. Que es, en el género masculino, carnalmente en el mundo es al revés. O sea, el hombre tiene que ser orgulloso y fuerte. Exacto. Mientras que en Cristo, pues Jesús fue manso y fue humilde. Y eso tiene que ver con que como hombres queremos siempre meter las manos, ¿no? Siempre. Ajá. Como decías, a veces ni siquiera sabemos de mecánica, pero levantamos el cofre a ver, a ver qué hay. Y así es en cada una de las cosas. No que seamos capaces de resolver algún asunto incluso con nuestra esposa. Y a fuerzas queremos meter las manos, ¿no? En la educación de nuestros hijos. A veces queremos hacerlo y ni siquiera sabemos cómo, ¿no? Y queremos meter las manos en ese asunto. En lugar de orar primero, ¿no? De levantar las manos, ¿no? En vez de levantar las manos, las queremos meter. Eso fue. Para mí fue lo que me dejó un poco viendo... Estrellitas. Estrellitas. O el orgullo con su matrimonio y el miedo, ¿no? Esa relación que siempre hay entre orgullo y miedo. Lenin hablaba de eso. Sí. ¿Puedes contarnos un poco esto que decías? Es esta relación que hay entre el orgullo y el miedo en cuanto al llamado de los... De los... Sí. Lo que pasa es que, pues en el texto Dios le dice a Gedeón, tienes que... Son muchos y se pueden alabar contra mí. O sea, pueden jactarse de algo que ustedes no hicieron. Y lo interesante es que Dios, para eliminar esa posibilidad, instruye a Gedeón a que mande a casa a todos los que tienen miedo, ¿no? Y veíamos en Deuteronomio 20 que, de hecho, ese era como un paso necesario a dar cada vez que Israel iba a alguna batalla. Pedirle a todos los que tuvieran algún tipo de temor. Pero tú platicabas, y yo nunca lo había notado, pero realmente no es un miedo a morir en la batalla, sino es un miedo a perder algo que tengo acá, ¿no? Exacto. Porque es, o sea, no es, tengo miedo porque, digo, puedo que entrar a una batalla, no son papas fritas. Exacto. Se las derrubó. Claro, estás hablando de, puedes morir aquí, ¿no? Claro. Pero el miedo es, híjole, y si muero y pierdo la casa que acabo de construir. O simplemente, si muero y pierdo mi vida, ¿verdad? O sea, siempre el miedo. Pues siempre que mueres, pierdo su vida, por supuesto. No, a pesar de lo que quiero decir. Si no la pierdo. Ese es el temor. Perder lo mío. Claro. Vivir para mí, ¿sabes? O sea, me da miedo yo lo que va a pasar conmigo. Tu vida en este mundo, ¿no? Exacto. Sí, pues un poco eso. Fíjate que, y lo que decías era, ese es el matrimonio entre el orgullo y el miedo, no el miedo a la batalla. Sí, muchas veces, o sea, es normal tener miedo, ¿no? Y de hecho, es tan normal que es lo que más Dios repite a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Es uno, creo que es el imperativo más repetido. No temas, no temas, no temas, no temas. Y siempre la razón de no temer es porque Él es, ¿no? Entonces, en contraste con el temor que brota de que nosotros no somos, pero muchas veces nos creemos, ¿no? Y si nos comprometemos solamente con nosotros mismos, pues nosotros mismos somos insuficientes, ¿no? Entonces, pues toda clase de temores brota de ahí. Creo que el orgullo te lleva a eso, a estar tan enfocado en tus propios intereses que al final es todo lo que defiendes, ¿no? Y te da miedo eso, como dices. Bueno, fíjate que me costó trabajo, no sé, es de esas veces que estudias y Dios te lo muestra, y es muy claro en tu mente, pero de pronto es difícil como... Ponerle palabras. Exacto, ponerle palabras. Entonces, pues creo que es... lo mejor que pude hacer fue tratar de hacer ver eso, ¿no? Que hay una relación entre el temor y el miedo, y que Dios hace una distinción entre el temor de la batalla y el temor del desertor, ¿no? Aquel que está en el campo de batalla, pero... y es algo que ya no dije, pero es algo terrible. O sea, todos esos soldados que tienen ese tipo de temor, no voy a disfrutar mi casa, no voy a disfrutar mi vivienda, no voy a disfrutar mi mujer, son números en contra del ejército de Dios. Porque, ¿te imaginas lo terrible que es? Que tú vas a enfrentar a un enemigo y llevas hermanos de armas alrededor, que estás confiando en que te están... están peleando contigo, que van a guardar tu espalda, y a la hora de la batalla, ¡pum! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Huyen a correr! Entonces, o sea, eso es terrible, ¿no? Y creo que, al menos a mí, es algo que Dios me habló, y es algo de lo que he pecado en el pasado, o sea, pelear mis propias batallas en su momento me ha hecho abandonar a las personas que me necesitan, que dependen de mí, es algo terrible, ¿no? Y se emparenta con esto que decías al final de Fura, ¿no? Fura es fructífero, y estar pegado a eso. Y interesante, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que Fura era su criado de Gedeón, ¿no? Su siervo, y, o sea, ese es el camino a la vida fructífera, ¿no? Ser siervo de alguien. Tampoco lo mencioné en la conferencia, decía que se me había quedado mucho en el tintero, pero algo que me llamó la atención de Fura es, en contraste con estos que estaban pensando en sus casas, en sus viñedos, y se salieron de la batalla, Fura estuvo dispuesto a asumir un riesgo bastante grande al ir solamente él con Gedeón hasta el punto de vigilancia de los mayanitas, ¿no? Y ves eso, ¿no? Estos cuates solo están comprometidos consigo, incluso pelean sus batallas, pero solo sus batallas, y Fura está dispuesto a asumir un riesgo para fortalecer la fe de alguien, porque al final de cuentas la instrucción era para Gedeón, no para Gedeón, ¿no? Y Cristo mismo, o sea, eso es lo que él hizo, ¿no? O sea, Jesús asumió responsabilidad por otros al venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario, y es la vida más fructífera, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú predicabas, Iber, que muchas veces el principal ídolo es uno mismo, para derribar, o sea, pelear tus propias batallas significa que el ídolo eres tú, es que tú mismo estás buscando tu propio beneficio, y es... Y requiere fe, ¿no? O sea, tirar tu trono requiere fe, y la conferencia de Isaac, que fue con la que se abrió, creo que hablaba de eso, ¿no? De desconocer... Quién es Dios. Los tres puntos que tenías era uno... Ignorar tu pecado. Ignoras tu pecado, o sea, ¿por qué tengo que tirar este ídolo que soy? Pues porque está lleno de pecados, la verdad, no es digno de adoración. Nos lleva al 99.3%, ¿no? Ajá, de inmundicia. Y el problema es que, como decía Isaac, lo ignoramos, ¿no? Y el segundo punto era, ignoras... Ah, quién es Dios. Quién es Dios. O sea, ¿por qué no cederle el trono a Dios? ¿Por qué no lo conoces? Y el tercero era, ignora sus métodos, ¿no? O sea, es que señor, voy a perder si suelto todo, es que ignora sus métodos. Y vuelve al mismo punto, estás pensando en ti, no estás viendo quién... Te estás aferrando como si tú pudieras fortalecerte. Estás desechando a Dios como si Él fuera a traicionarte. Y no quieres su método como si Él fuera perverso, ¿no? O fallar. Y es falta de fe, ¿no? O fuera fallar. O fuera fallar. Porque el método que utiliza es para destruirte, ¿no? Para hacerte mal, no para destruirte, para hacerte mal, ¿no? O sea, posiblemente te va a tener que destruir para hacerte de nuevo, pero no te va a hacer mal. O sea, eso te va a hacer un bien. Lo que pasa es que no es un bien carnal. Exacto. Carnalmente no es bueno. O material, ¿no? Dentro de lo que siempre andamos buscando, ¿no? Sí. Muchas personas tienen la concepción de que un Dios todo bueno siempre buscará el mayor bien de alguien, ¿no? Pero a veces un Dios bueno tiene que permitir cierto sufrimiento o para hacer un mayor bien o para evitar tu mayor sufrimiento. Un doctor que te tiene que cortar un brazo porque está engangrenado, desde una perspectiva podría parecer un mal. Pero desde la perspectiva del doctor que tiene más conocimiento, pues te está haciéndote un bien, incluso librándote de un mal peor, ¿no? O un padre, ¿no? Sin irnos a la profesión de doctor, un padre tiene que disciplinar o a veces ni siquiera disciplinar, simplemente frenar cosas, ¿no? No quiero otro postre, ¿no? No quiero esto, ¿no? O meter una inyección a tu hijo, ¿no? Pero es un asunto de bondad, aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento, aunque es incomprensible desde el punto de vista del hijo, ¿no? Pero todo esto está, hablaban también que está fundamentado en la fe, ¿no? La fe por escuchar la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Y en Pedro se advierte que nuestra fe va a ser probada continuamente hasta que se haya dado a la altura de la fe de Cristo Jesús. O quién es el autor y consumador de la fe. Otro punto que creo que une las conferencias es esta idea, lo digo con lo que sucedió con Heriberto, que decía, es necesario entregarse por completo para realmente adorar. Rendirse. Rendirse, porque es tirar tu ídolo, ¿no? Que eres tú, ¿no? Que es reconocer que no eres tú el ídolo, que es entregarte por completo a él. Dejar que él haga todo. De hecho, es cuando la imagen de la vasija de barro que se rompe, pues para que la luz de las teas se brille. El poder del Espíritu se manifiesta cuando la vasija se deshace, ¿no? Nuestras vidas tienen que romperse para que el Señor, su fuerza, su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Bueno, si no fuiste al retiro, necesitas escuchar la conferencia de Heriberto. No sé cómo van a ser para meter eso en una grabación, pero la conferencia de Heriberto fue... Desde la alabanza estuvo muy, muy, muy clara en cuanto a nuestro rol de rendidos, ¿no? Ese testimonio que daba, ¿no? De que el cantar, pues más bien es para darle testimonio a otros creyentes, a gente que no cree, perdón. A gente que no cree de la obra que ya Dios ha hecho, pero que la alabanza va en esa rendición absoluta de uno día a día, ¿no? Llegate a ti mismo, tómate cruz cada día, sigue al Señor. En que te encuentres cantando. Ajá. Ajá. Sí, es cierto. Ahora, hablando ahora un poco de los talleres, tuvimos tres talleres, Raúl no está, pero Raúl habló creciendo en la familia, ¿no? Y Raúl decía que es curioso que a él le den ese tema, porque de toda su familia, en su familia todos crecieron menos él. Es que es chiquito, es un chaparrito para los que no lo conocen. Exacto. Muy menudito. Y hablaba, yo creo, de una manera muy clara acerca de nuestras responsabilidades en entregarnos como hombres, esas cosas que ya sabemos, pero que necesitamos hacer y hacer de corazón, o sea, hacer realmente como sacrificio. Y que tantas veces necesitamos que nos las estén recordando, ¿no? Ajá. Porque a veces las estás haciendo y las dejas de hacer, y es un buen momento para recordarte, ¿no? O que enorgulleces, ¿no? Exacto. Yo ya me entrego por mi esposa, y él ya no se sujeta. Porque también yo me entrego siempre, yo estoy bien humilde. Sí. Y es necesario, ¿no?, que te lo estén recordando, 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 y dice Pablo, ¿no? A ustedes no les hace mal que les esté recordando las cosas. Luego tuvimos el taller que dio Sergio, que fue creciendo con la iglesia, no en la iglesia, sino con la iglesia, ¿no? Más o menos, hace ya 20 segundos, Sergio, ¿cómo resumirías todo el taller? Pues el énfasis es ese, ¿no?, creciendo con la iglesia, que veamos que es un cuerpo, ¿no? Somos un edificio, la ilustra así, Pablo. Somos, bueno, en 1.21 se habla de diversidad de unidad, ¿no? Miembros, diferentes miembros, un solo cuerpo. Y entender eso, o sea, eres parte de un cuerpo. Pues uno, no vas a la iglesia el domingo y simplemente porque te vas a entretener un rato, sino, para empezar, tú eres de iglesia, ¿no? He explicado un poco eso, eres miembro de la familia de Dios, conciudadano de los santos, o sea, tú eres parte de esto, o sea, es creer en Jesús, y tú creces, ¿no? Hablaba y explicaba un poco, viendo en Éfasis 4, que Dios constituyó unos apóstoles, los profetas, ¿no?, maestros, pastores. Y mencionaba que eso mostraba que Dios estaba haciendo, o había más bien provisto los medios para que tú pudieras crecer, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿no?, en nombre del ministerio. O sea, ellos están, y Dios ha provisto no solo personas, líderes, ¿no?, sino también ministerios para que tú puedas ir creciendo dentro de la iglesia. O sea, ese crecimiento espiritual no lo vas a encontrar fuera de la iglesia, ¿no? Es como aquellas personas que, yo no creo en la iglesia, creo en Dios, pero en la iglesia yo no creo, entonces espiritualmente estás siendo un niño fluctuante, ¿no?, como veíamos. Entonces, muchas cosas que nos llevaron simplemente a que a través de la iglesia, o en la iglesia es el cuerpo de Cristo donde uno crece, se forma, y aparte es capacitado, ¿no?, para poder llegar, pues, a la satura. Y hablabas de los discipulados, ¿no?, de lo importante que es crecer. Sí, y uno es por lo que te serán en Sabón, ¿y cómo comienzo? Pues discipulado, o sea, empieza con navegantes, ¿no? Ser parte, ¿no?, porque ser parte de la iglesia es más que congregarte. Yo nunca falto los domingos, las sillas tampoco, ¿no? Sí, sí. Tampoco los problemas. Sí, o sea, pero no son parte de la iglesia, habla de una dinámica de interacción, incluso tener problemas con alguien de la iglesia. Es parte del crecimiento. Lleva a que uno de los dos, y los dos, tienen que morir. Y crecer. Y eso te lleva a crecer. Como Genaro e Ibert, ¿no? Genaro y yo, por ejemplo, yo tengo que morir, porque solo muerto puedo dormir, boludo. Los ventilos de Genaro, no. Sí, les compartí un poco eso, también la idea de la idea. No, 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 la idea de esto, o sea, la iglesia no es ir los domingos, o sea, la iglesia eres tú todos los días, eres parte de la iglesia, eres parte de la asamblea, ¿no?, de Dios, o sea, tú eres eso y tienes que crecer un poco en la iglesia. Más que nada era eso, ¿no?, ir conociendo a Dios. Habla creciendo en la unidad, ¿no?, unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Me enfoqué en eso. O sea, para poder crecer es seguir a Jesús. Como decías en Efesios 2, ¿no? Efesios 2. Eso fue como una introducción para explicar y que viéramos como parte de un cuerpo. Y en Efesios 4, pues, la manera en que el cuerpo crece, ¿no? Y tuvimos un tercer taller que fue creciendo en la sociedad, que creo que es lo que se necesita en una sociedad como la que vivimos, ¿no?, los problemas. Más o menos, ¿cuál fue el tema central de lo que enseñaba, Josué? El tema central es, bueno, es eso, cómo crecer en sociedad, pero como un cristiano, cómo crece en la fe en medio de la sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, el énfasis es vivir dentro de la sociedad, pero como lo que somos, ¿no? Y toqué cuatro puntos principales que fue, primeramente, identificar lo que no te deja crecer, pues, es el pecado, ¿no? O sea, el problema de la desobediencia, hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y, pues, confesarlo y arrepentirse de eso, ¿no? Ese es el principal problema. Luego también, este, como, al igual que Gedeón, nosotros también tenemos la palabra de Dios, y, pues, debemos confiar en su palabra y obedecerlo. Y eso es lo que nos va a ayudar, en parte, ¿no?, a alimentarnos y a crecer, ¿no? Pero también, una parte muy importante es que para crecer debemos pelear la batalla. Las batallas son las que nos dan crecimiento, y por ahí también Genaro estaba comentando eso, ¿no? Y, este, y cuando uno pelea, pues, precisamente no bajará guardia tampoco, ¿no? Lo que hablamos después de lo de las, este, el día después de la victoria, ¿no? Y, por último, pues, depender de sus recursos para eso, que es, este, pues, su Espíritu Santo. Y, y también, pues, que nos ha dado muchas, muchos recursos para, para la batalla, ¿no? Lo de Efesios 6, igual, ¿no? La armadura, la oración, todo eso, ¿no? Entonces, eso. Es que, realmente una excusa sería, es que es muy difícil ser cristiano. La sociedad está, el día de hoy, opuesta radicalmente. Sí, pero también era en la época de Pablo y en la época de Jesús, era exactamente igual. No es más difícil ser cristiano hoy que antes. Capaz que esto es más. Es más fácil, tal vez, hoy, de hecho. Hay cierta apertura y todo esto, ¿no? Sí. Sí, podríamos encontrar pros y contras, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, pero en esa época la gente creía en Dios, cualquiera. Claro. Pero, o sea, creer en Dios no te hacía ignorante. El día de hoy, el creer en Dios te hace ignorante a los ojos del mundo. Pero, no importa, o sea, cambió el color y cambió el molde, pero sigue siendo el mismo pastel, ¿no? Creo que cada era de la historia, los cristianos siempre se han encontrado en un conflicto entre su rol como creyentes en el mundo, ¿no? Y siempre se ha tenido que responder a la pregunta, ¿por qué soy un cristiano, no? En cada época, tiene sus retos. ¿Este choque del rol cristiano es el chocorrol? Exactamente, exactamente, ¿de acuerdo con Marinel? Marinel, o con el mismo, no sé dónde es. Con el filósofo Marinel, ¿no? Exacto. Marinel. En Italia. La predica de Alex estuvo bien bonita. Exacto, justo iba a decir, y creo que cerramos todo hablando de la necesidad de no bajar las manos, no rendirnos. Platícanos un poco tu conferencia, Alex. Pues, básicamente, hablamos de cómo Gedeón, en el último periodo de su vida, no permitió que Dios obrara completamente esta cuestión. Pienso yo, es una opinión personal, esta cuestión del miedo, porque creo que en lugar de refugiarse en el señor... Ah, sí, perdón, es que todavía traigo mi bandito del retiro. Sí me bañé, aunque no lo quede. Pero no la corté. Aunque no lo huela. Pero tengo la... ¿Por qué no lo huela? Siempre soy un Gedeondo. Exacto, es que lo tomé literal lo de Gedeondo. No, pero hablamos de esto, de que Gedeón no logró superar al final su miedo, hay una palabra especial, las deficiencias de su carácter, ¿no? Y al no llevarlas completamente al señor, el orgullo empezó nuevamente a surgir en su corazón. Y algunos detalles, ¿no?, como la codicia, ¿no?, pidió dinero del botín, de los madianitas. El tiempo de prosperidad también fue muy peligroso para él, no se mantuvo vigilante. Y, bueno, él estaba teológicamente en lo correcto cuando le dijo al pueblo, yo no los voy a gobernar, Dios los va a gobernar. Pero no vivió de esa manera, realmente vivió como un rey, ¿no? Vivió como un monarca, tuvo muchos hijos. Y llevó a Israel otra vez a una condición de idolatría al poner un efot de oro en su ciudad. Prácticamente como si fuera un monumento para que se acuerden de Gedeón, ¿no? Como, bueno, Dios ganó la batalla, pero recuerden quién llevó a cabo todo esto en un sentido físico. Y no terminó bien. Y creo que está en el cielo, como decía Genaro. Es más, Hebreos habla de él como un... Tú decías, está ahí no por el tamaño de su fe, sino por el tamaño de su Dios. Exactamente. Y, pero al final vimos a Pablo. O sea, es difícil acabar bien, pero no es imposible. Y muchos creen que casi todos los hombres que han caído, no los hombres de Dios, me platicaba con Lenín eso, prácticamente en el último cuarto de su vida es cuando tropezaron de alguna manera, ¿no? Salomón es un ejemplo, ¿no? Y Pablo, yo creo que lo que le llevó a terminar bien fue que nunca dejó de correr la carrera de la fe, nunca dejó de pelear, ¿no? Hasta el último día de su vida todavía estaba batallando, ¿no? Peleando, caminando hacia adelante. Sobre todo, Pablo nos dice en Segunda de Timoteo, que él sabía que le esperaba una corona, ¿no? Dice, la corona de justicia me espera a mí y a todos los que hablan su venida. Entonces, esto de saber que tenemos un premio en el Señor, una corona, que vamos a dar cuentas, lo mantuvo viviendo para el Señor toda su vida, ¿no? Incluso cuando está ahí en la cárcel, ya a unas semanas, a unos días, no sabemos de ser ejecutado, le dice a Timoteo, tráete a Marcos, me es útil para el ministerio. Y yo digo, ¿qué ministerio? O sea, estás a punto de, ya como que puedes jubilarte. Pero él está peleando hasta el último momento. Nunca se relajó, ¿no? Así es. Exacto, nunca se relajó. Creo que la mentalidad de retiro, y no me refiero a que fuimos al retiro de varones, sino esta mentalidad de, ah, pues, ya alcancé cierto nivel espiritual, acumulé riquezas espirituales, pues, ¿me puedo ir a descansar? Es el peor tiempo. Ajá, es el peor tiempo. Es muy peligroso. Más bien, la mentalidad de legado, que creo que es lo que tenía Pablo. No tengo que correr, porque estoy acumulando para la eternidad, y voy a dejar algo, ¿no? Para los que queden, ¿no? No descanso y cierra con él. A mí me llamó mucho la atención de esa enseñanza, que tenemos un discurso bien diferente a lo que vivimos. O sea, que nuestro discurso es correcto, bíblicamente. O sea, citamos la Biblia, tenemos un discurso correcto, pero vivimos opuesto a lo que siempre estamos diciendo, y exhortando, y animando, y criticando, y juzgando, y como sea. Somos bien lo opuesto. Y yo creo que vuelve al principio, porque es un tema de idolatría, ¿no? Es un tema de falta de fe. Creo que Gedeón regresó, o sea, retrocedió. Estaba avanzando, creció, Dios estaba tratando con sus miedos, y al final volvió al Gedeón, solo que ahora rico. Y eso fue. Y eso fue lo peor. Sí, eso fue lo peor, claro. ¿Y qué onda con el performance? ¿Y qué onda con tu conferencia? ¿Cuándo has llegado a tu conferencia? Este, pues está chido, ¿no? No, creo que a mí me tocó esto de esta tarea que tiene Gedeón de derribar ídolos, y cómo realmente lo hace sin sabiduría, lo hace cobardemente, no tiene una gran valentía, pero lo hace en obediencia, y con eso Dios trabaja. Y creo que todos estamos llamados a eso, a derribar este ídolo en el que estamos, de cosas que, por ejemplo, yo estaba, cuando estaba escribiendo esto, realmente estaba pensando en qué invierto más mi tiempo. Y no encontré un pecado en el que esté invirtiendo mi tiempo o mi dinero, pero a veces sí paso mucho tiempo pensando en cosas que son bien absurdas, ¿no? Por ejemplo, recordando cuando tocaba la batería y no sé qué, y no es pecado, realmente no estoy anhelando un pecado, ni siquiera estoy anhelando tocar batería, nomás estoy imaginando, recordando, y me encontré que hay mucho de mi tiempo que se gasta en eso. Y fue, lo confesé como pecado delante de Dios, y creo que necesitamos eso, tirar ese tipo de ídolos. Claro. Algo que me llamó mucho la atención de lo que tú compartías era que a veces adorar a Dios y obedecerle no te va a traer necesariamente beneficios, pero hay que adorarle no por los resultados, sino porque adorarle y obedecerle es lo correcto. Y a mí me llegó mucho eso. Es cierto, ¿no? O sea, no podemos tener la mentalidad de te adoro, pero ¿qué voy a obtener a cambio? Si no, le adoramos porque es lo correcto. Claro. De hecho, esa mentalidad es la mentalidad de los ídolabras. ¿Por qué ponían un ídolo a acera? Exacto. Porque eso bendecía a la tierra, supuestamente, y había mejores cosechas y bla, bla, bla. Por un beneficio. Un beneficio. Y este rollo de que el altar era grande, ¿no? O sea, iba a ser difícil derribarlo, y como dices, no era muy lúcido Gedeón y trató de derribarlo. En la noche. En la noche. Haciendo un chorro de ruido, ¿no? Bueno, por lo menos en el performance sí fue mucho ruido, pero no derribaron el altar. Yo creo que Genaro estaba como que... Meditando en eso cuando... En la noche. En la noche. En la noche. A lo mejor no es que no te dejaba dormir, nos estaban grabando los sonidos especiales para... Y esto de... Un saludo para Genaro. Exacto. Exacto. Genarito. Donde esté durmiendo. Iba a ser difícil, pero... Y se me fue la idea que iba a decir. Bueno. ¿Va a ser difícil? Bueno. Y se nota. O sea... Exacto. Tienen que ser visibles. Exacto. Tantas veces conocemos gente, o nosotros mismos, que creemos que sí, ya lo derribamos, pero no se nota. O sea, no ha habido un cambio de vida. Y si no ha habido un cambio de vida, es que el altar y todo el atrás sigue ahí. Y siempre está este asunto de... Quizás no es la gente del pueblo que viene a reclamarte porque tiraste ese ídolo, sino la gente que te conoce. ¿Por qué dejaste de hacer eso? ¿No? Y siempre vas a tener como ese conflicto. Que la gente siga adulándote en eso que dejaste de hacer, que eras tan bueno haciéndolo, ¿no? Yo recuerdo una frase que dijiste, no puedes acabar con el enemigo exterior. ¿O no recuerdo si la dijo Lenny? Si no atacas primero el enemigo interior. Creo que lo dijiste tú cuando hablabas del enemigo interior. Creo que yo no dije eso, ¿no? Pero está chiste. Pero está bien, gracias por... Sí fue Lenny, sí fuiste tú, ¿verdad? Gracias por poner atención a mi pregunta. Ok, fue Lenny. ¿Te imaginas que hubiera dicho sí, sí, sí? Lo dije. Eso se ve chido. No, la verdad, a mí me pasa lo mismo que a Alex. Le atribuyo palabras a otras personas. No, no es cierto, ¿no? Este, tengo esta impresión de que hubo como mucha armonía en todas las enseñanzas, ¿no? Sobre todo en la de Heriberto. Tu propia... No, sí, como decía JJ, o sea, creo que hubo como varias notas que estuvieron repitiéndose a lo largo de todo el retiro y de pronto da esa impresión, ¿no? Lo dijo fulanito, sostenito. De hecho, yo hace un rato estaba a punto de citarte, pero no, eso lo dijo Genaro, por cierto. Exacto. Si mal no recuerdo, dijo, dijo lo que el enemigo no pudo hacer contra Gedeón, con las espadas de los maianitas, lo logró con su oro. Exacto. Entonces, este... Exacto. Las codicias del mundo, ¿no? Jesús nos advierte de eso, de cuidado con la codicia. Pues, este, creo que fue un buen retiro a las personas que fueron al retiro. No, estaba retirado. ¿Cómo? Estaba retirado. Estaba retirado. Este, las personas que fueron, yo creo que sería padre que repasaran sus apuntes antes de escuchar conferencias de nuevo. Porque en los apuntes están lo que ellos consideraron importante recordar. Entonces, creo que necesitan repasar sus apuntes, necesitamos repasar nuestros apuntes y ya estarán en la página y estarán en la aplicación de Semilla, todo lo demás. Pero creo que hubo cosas específicas que Dios quiso hablarnos y que necesitamos poner atención para ponerlas por obra. Esa toma de decisiones, ¿no? Esa invitación a tomar decisiones. Sí, papá. Esto es increíble. A mí me gustó mucho que no terminamos como el típico retiro de... No, así como... Todo explosivo, así... Con energía arriba y que llegaste en la semana. Exacto. Todo, todo... O sea, que te tomaste el Red Bull. Aunque al otro día amaneces todo deprimido. De hecho, si no acabas con Pablo, con la enseñanza de cómo llegar hasta el final, sí hubiéramos acabado su... Va con la lista abajo. No hay esperanza. No hay esperanza. Sí hay error. Bueno, estaba pensando en que generaron como que al final terminamos mesurados, ¿no? Como vayan a casa, necesiten estas cosas. Porque típicamente en los retiros de varones o congresos y todas esas cosas, siempre es como esto de... Sí, podemos, somos hombres. Terminamos como una alabanza... Pero fue padre tener un tiempo incluso ahí para orar antes de salir y realmente tener material para ir masticando en el camino. Sí, eso fue muy bello. Al final veía a muchos hombres orando, ¿no? Incluso pronto gente se me acercaba y me decía, oye, Dios me habló, ¿puedes orar por mí por esto? Y había mucho eso, ¿no? Como una confianza en el Señor, ¿no? Expresada en eso. Si oramos, Él nos va a ayudar, Él nos puede ayudar. Exacto. Y Él. Y también a ustedes, aunque hablen bajito, Dios los oye y nuestros amigos escuchas también. Sí, y se escucha todo. Ah, es que estamos comentando, José y yo, del performance. Sí, sí. ¿Qué onda con el performance? ¿Qué onda con el performance? Estuvo increíble. Oh, chido. Yo digo que fue un cortometraje. Lo más increíble es que no eran actores. Exacto. Fue gente de Semilla que se fletó horas y horas y horas, los chavos de edición, noches enteras. Los llamados eran como a las ocho de la noche y salían a las siete de la mañana de hacer todo, ¿no? Por eso es que ganaron un Ariel. Ganaron un Ariel. Aunque les faltó un Oscar en la producción. Pues bueno, terminado este converso ambiental, en la próxima semana tendremos uno con todo el apoyo tecnológico, ya que todo recupere el aliento, la presión, sanguínea y descanse un poco. Tendremos todo conectado aquí. Pasemos a despedirnos, por favor, con una... ¿A dónde, perdón? Es que yo no sé a dónde hay que pasar. Aquí pasamos, aquí, aquí nomás. Pasamos a despedirnos, dando alguna forma de contacto, que no sea un golpe. JJ. Hola, soy JJ. En la iglesia nos vemos. Se olvidó mi tuit para mí. Lo agarraste. ¿Alguna? En Face, como J-A-A-T. J-A-T-A-T. Benjas, arroba, en Twitter, arroba Benjas 1207. Axel. Me gusta cómo pronuncia Twitter. ¿Puedes decirlo para que yo introduzca mi Twitter? ¿En Twitter? Puedes localizarme en arroba Alex Awad H-N. En Twitter. ¿Te saques bien o sea? Te estén bien, hasta luego. Y me pueden seguir ahí en arroba Perodios en... En Twitter. Gracias. ¿Y tu blog cuál era? Pueden leerlo precisamente ahí en la biografía y descripción de mi perfil de... Twitter. Está la dirección de mi blog. Lenin. Hasta luego, amigos. Y a mí me pueden seguir en... Twitter. En la cuenta arroba Lenux, guión bajo Reloaded. Y un saludo a mi suegrita, que ayer llegué y la encontré en casa. Y publiqué algo por ahí en las redes. Con un pozolazo. No, eso hubiera sido bueno. No, no, publicó que encontrabas a los enemigos en casa. Exacto, es que Genaro dijo, pues puedes regresar a casa y a lo mejor vas a encontrarte con otro ataque del enemigo, ¿no? Yo llegué y encontré a mi suegra, pero lo publiqué, pero fue broma. Lo digo por las personas que pudieran estar rasgándose las vestiduras. Amo a mi suegra con todo mi corazón. Pero le pegas. Porque la amo, brother. Ok. Es una forma de contacto. La disciplina. ¿Qué es eso? Dijeron que estemos en contacto. No, no, no. Obviamente todo esto es broma. Bueno, pues... Este, no amo a mi suegra y este... No, no. Es una leucha, ¿no? Me proyecté, ¿verdad? No. Es una lucha, ¿o qué es? Amo a mi suegra con todo mi corazón y un saludo a todas las suegras del mundo. ¿Por qué estás cruzando los dedos? ¿Por qué estás nervioso? No, la suegra de Lenin prepara además un pozolazo. Sergio. Ahí me pueden encontrar en... Twitter. Arroba Sartorugerio y Facebook igual Sartorugerio. Bueno, pues aquí en la iglesia es para servirles, ¿saben? Face to face. Fuera de la iglesia no está para servirles, pero en la iglesia es face to face. ¿Y tú no tienes? Tiene. No tengo. Ok.